Yo tengo una teoría de eso. ¿Quieres escucharla? Venga, venga. Ahorita se me ocurre platicártela como una teoría de escalones. O sea, imagínate una escalera donde cada artista pues obviamente empieza en el piso y va tratando de subir, ponle tú, 10 escalones, ¿no? Pero el gran problema es que llega un momento donde los artistas, ponle tú, por ahí del escalón 4, 5, los del 4 ya no quieren hacer nada con los del 3, ni con los del 4. Quieren hacer con los del 5, del 6, del 7, del 8, del 9 y del 10. Pero los del 8, por ponerte un ejemplo, no quieren hacer nada con los del 7, ni siquiera con los del 8. Los del 8, Lady Gaga quiere cantar con Tony Bennett, no quiere cantar con, ¿quién tú me digas? O sea, un artista que no sea pequeño en la industria para nada, ¿no? No vamos a ver un, no vamos a ver a Lady Gaga cantando con, ay, güey, con Shawn Mendes, por ejemplo. Y Shawn Mendes es gigante, ¿me explico? O con Charlie Puth o algo así, ¿no? Exacto, güey. Entonces sucede eso bien heavy en el, no sé si en todos lados, pero en el pop como tal. Que como que nos peluceamos, decimos, nos ninguneamos los que estamos en el mismo escalón. Y como es algo muy de percepción, de según tú en qué escalón estás, pues güey, solo toca como que hacer la chamba. Ahorita acabo de estar con Edgar Oseransky en su casa y estuvimos platicando un buen rato. Y estuvo chido que me platicó de que está grabando unas nuevas sesiones Trova Fest. Y como que él, güey, provoca que sucedan cosas alrededor de su gremio, de su tal. Como que lo, como que riega la plantita del género cantautor. Pero si no es ese güey, ¿quién? O sea, yo platicaba con él, le decía, güey, no te canses. Porque si tú mañana te vas, ¿quién va a hacer lo que estás haciendo, güey? Entonces ahí sí preocupa que digas, ay güey, o nos ponemos pilas o vamos a terminar como que todos jalando para el mismo lado. Y bueno, insisto, es el reto de cómo sobrevivir a los días sin viralizarse y sin, me explico, o sea, porque de cierta forma yo también pienso que está muy loco esto. O sea, como que ahora nos han condenado a todos a buscar viralizar, ¿no? Y siento que está un poco vacío también ese pedo. O sea, solamente sería como un pretexto para decir, oigan, tengo todo esto más, miren. O sea, pero piensa eso, güey, como que le matan un poco el espíritu, ¿no? O sea, no vas a dejar de hacer tu podcast porque no esté en el top 3 de Spotify, o sea. Sí, claro, güey.